que onda raza del guaro aventuras estamos en una un día más de pesca andamos aquí con otra vez con el sanbuena fishing team pero ahora lo que no saben es que vamos a andar pescando mojarra mojarrita a ver que tal sale a ver que tal jalan vinimos más que nada es una pesca para el relax vayno les dio a poco que que no más va a ser viernes de arroba y es el primer tiro y aplicó ya de veras estamos con el master de la mojarra también acá es bueno todo ir a todo el team es de aquí es de la mojarra pero ya está con la segunda del día se va a estar rifando en el güero aventuras compré este llaverito ya vieron a ver quién saca más o la más grande bueno la bolona la que de capturas la recta no importa el tamaño y la bolona ya te chingó y la 2-1 robes bueno yo le a mí me gustaría más la bolona porque pues así van a estar saquis saquis chiquititillas y a la masa que se aventó acá el mister papi que si está funcionando a ver la receta papi la receta son medidas de un vasito de harina de trigo uno de maseca crema elote la crema elote se hace cuando se muele se muele la licuadora la licuadora y luego y la vainilla y se revuelve todo ah bueno se quede dura y cuando usted la masa ya hecha al último le echas vainilla el elote le da el sabor y la vainilla da el olor ah ok ya cuando usted la masa ya homogénea ah ok las clases de química así que las aquí ya va a ser el primer tiro yo a racer ahí está la amazona vamos a ver si saco yo mojarra que nunca he pescado mojarra míralo ah bueno tira deportivo aquí uno bueno para tirar tienen raza ahí andan todas las mojarritas y tilapias y todo así y ahí se tiro yo pero yo no se le sea este pedo vamos y no huela nada mira la cruz es un doberma que no es que no es de cacería el lombar mi amiga si el doberma no es de cacería con un pointer y ahí se cruzaba se cruzaban el perro con la perra ahí ahí se hicieron su pinche igual lo me dio el perrito y yo estaba junto cuando jugaron la prueba me dio el perrito recién nacido así era así perrito así recién nacido chiquillo de amaz chiquillo de amaz hombre amigo se cae la masa donde golpea es masa verdad se cae esta vez no queda tan buena como la vez pasada le faltó más maseca donde golpea así pum se cae pero está bien porque comen las otras y bebidas empiezan a arruinar eso llama a las otras yo ya aquí me senté a mi esto de pesca no más no no se me da no si saqué una yo me senté y aquí estoy Agustín Lara miren no más ahí está la bebida que no falte acá yo voy a ser el juez de mis compadres yo me voy a relajar aquí y aquí yo voy a ser el juez del torneo de la mojarra porque estos son aquí va a haberse disputar el tiro va compadre mira ahí te va a ver dedicada a ver mira mira ahí va la competencia también allá con el papi mira no me mi compadre que ya saco la bolona justo cuando hice ese tiro despuesito que dejé de grabar para mi fue Emilio que dio en el camino mira dedicada en el camino 6 horas y media despues 6 horas y media despues five una eternidad mas tarde 5 horas y media despues ¿Qué es comprar este? Es como la terciada Décimo tercera Andale, correctamente Aquí en el estanquito No, yo sigo igual sentado viendo Estas son las mojarras pirañas Las mojarras pirañas No, tan brutas Aquí viene el caldo ¿Qué papi? No se dejan Quiero ponerle el huevito Sí, comparen Mira, mi comparen Ya se quiere unir al bike casting Se jalará, mira Vamos a ganar así Es el vato Es el vato, papi Para hacer unas lecciones Andale, Rubén ¿Se ha visto? Mira, ahí está Tira ¿Puro charal? Sí, mira Tira A ver si nos patrocinan Al equipo de San Buenas Daku de Monterrey, Nuevo León Los mejores buff A ver si nos patrocinan Y ven este video Las etiquetas Son perros Pura calidad Pura calidad Siempre es al lado Siempre se tiene que aventar el chiste Está nueva La columna Está nueva Y ahora se le diga Lo bueno que era para esto No era para lo que No, no es que mejor Corta la ensala A ver Todo se puede En este video Ahora sí, Rubén Anda rompiéndolo El record Pero de las Capturas De las capturas Son los recuerditos Los recuerditos El llovero El llovero Vivo Nomás que Pues le falta sacar el golón A mi compadre ¿Qué está pasando, Rubén? Ahorita cae Ese el arreglo, mi Rubén Ese el arreglo La perra ese Pero es más para el río Raza No importa si ustedes no pescan O no saben O nunca han ido Les recomiendo que lo hagan Esto es un Esto, miren Miren lo que nos regala la naturaleza Unas vistas impresionantes Para que Como consejo Sálganse Sálganse Divertirse No importa si Si no pescan El chiste es conocer Conocer nuestra naturaleza Salir Y disfrutar Con la familia Con sus amigos No sé Con los que quieran Pero salganse En serio Esto es algo muy bonito Que en la ciudad No lo puedes encontrar No lo puedes comprar O sea Simplemente la experiencia Es estar aquí viendo todo esto Así que es un consejillo Que les doy Pero mi compadre Aquí me voy a enseñar Como está el show Voy a compadre Pero que no quede nada de poder Por ejemplo esa grieta Se te va a deshacer Se te va a deshacer Así es que Quede homogénea Bien juntita Todo en una sola ¿Cómo se podría decir? Y luego Le haces forma de flecha De flecha De flecha De hongo Es la que me funciona A mi a lo mejor Aquí en el canal Muchos pescadores profesionales Me van a decir No pero cada quien Tiene su estilo Es la que me ha funcionado Si llevas las golonas ¿Qué más puedes decir? Así Y acá también Que la línea Para que no haga esto Que te quede también Juntito Todo el pedo Juntito Ok Tomalón Así Ya está Déjame la intento Díjalo el consejo Raza Miren Llaverito Está chiquito Pero pues está bien Mira Fíjalo el consejito De acá De mi copa Ay cuánto pinche Está viva la hue Ah pues sí Ahí está el llaverío Pero pues el chiste Es divertirnos Mire gente Esto le estaba hablando Ahorita Las hermosas vistas Para que nos regalan aquí Y uno sin merecerla Es chulada Es chulada de vista Por eso les digo Que no importa Si no pescan Ustedes Sálganse Divertirse Conocer la naturaleza Acampar Y todo eso Está muy bonito Cuidarla Y sobre todo Cuidarla Exacto En la bolsa Cuidarla Respetar a la naturaleza Parece que tanto nos da Exacto Así que Él les encargo Pero miren Nomás salgan A divertirse un rato Miren nomás Bueno raza Así termina el video Este día de pesca de mojarro ¿Va papi? Espero les haya gustado Espero que le den like Dejen sus comentarios Eso nos ayuda mucho Para saber Lo que quieren ver de pesca O que quieren vernos hacer Como quiera Somos muy ocurrentes Hacemos muchas cosas A lo baboso Y pues espero Les haya gustado Denle like Y no olviden suscribirse Eh Ya comparito Que él tiene que Agregar el tema Espérame porque no se ve No Que sigan El Güero Aventuras Comparé Tan buena Fishing team Compar Robe Que anda ya Tirando del bagre Ah Ando sacando del bagre Al catfish Ojalá y pegue Y sigan también La página de Gabriel Parapare Ahí viene Ítalo Comparé Sí Va llegando Oito se los agrego No pues espero Les haya gustado Ah muchas gracias Porque ya somos 100 100 suscriptores Ah muchas gracias A todos ustedes De corazón De veras Este Yo sé que son poquitos Pero pues gracias a ustedes Porque me ven Porque esto lo hago Para que ustedes aprendan Para que ustedes vean Un poco de lo que se puede hacer Últimamente si no pesco No sé Para que vean también Lo bonito que es la naturaleza Eh Pues bueno Espero les haya gustado Raza Bye Para que vean también Y Hale Y 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 Gracias.